La ciudad de las tres culturas, juez sede de la muestra regional de los talleres de los Centros de Desarrollo Familiar Municipal, el presidente municipal de Izamal, Fermín Sosalubo recibió la titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Yucatán, María Cristina Castillo. Desde prendas típicas, manteles, monederos, adornos para mesa y antojitos mexicanos, las 126 alumnas beneficiadas presentaron los avances, esto con el fin de aumentar el ingreso familiar a través del autoempleo. Cae mencionar que el Clip Municipal cuenta con talleres de cocina y repostería, corte, confección y cultura de belleza con un total de 63 estudiantes. Con información al momento reportando para Eclipse Noticias, Wilber Chat. Eclipse, Televisión Digital.